El día de hoy en el programa hablaremos sobre las empresas de Trump, el trato de libre comercio y las repercusiones que tiene este en México. Y con los mejores puntos de vista, vienen los expertos para sacarnos de dudas. No se muevan, que ya empezó Coalicionando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de la página de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Facebook. Mi nombre es Raimundo Pintor y les damos la más cordial bienvenida a su programa Coalicionando. Continuando con la temática de los programas anteriores en esta emisión, discutiremos del presidente de Estados Unidos, del presidente Donald Trump, pero sobre todo en sus funciones como empresario. Además, discutiremos cuestiones del Tratado de Libre Comercio y la polémica que se genera alrededor de este. Para debatir sobre estos temas tenemos a Teresa Torres y a Luisa Ponce que nos acompañan y de quienes sabremos más a continuación. Saludos y después de aquí les vamos a presentar un poco de lo que es en su trabajo y vamos a lo que es su trabajo. Lucy Ponce Ávila es una mujer emprendedora, conferencista, consultora de negocios con más de 15 años de experiencia, licenciada en Comercio Internacional con una maestría en Dirección Logística Integral, un diplomado en Comercio Exterior, Liderazgo y algunos otros en el área educativa. Forma parte de empresas como Mujeres Empresarias del Mundo, Role Innovation, Avocado, Bancomex, se ha distinguido por su liderazgo en la ejecución de proyectos a nivel internacional, por el desarrollo e implementación exitosa de nuevos modelos de negocio, así como por el impulso a programas sociales y el trabajo comunitario a favor de las mujeres. Actualmente es Presidenta Internacional en Mujeres Empresarias del Mundo. María Teresa Torres es especialista en vinculación estratégica, interinstitucional y procesos de seguridad con enfoque en seguridad humana y gobernabilidad, licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con amplia trayectoria en el gobierno federal y en los medios de comunicación, ha colaborado con proyectos especiales en la Subsecretaría de América Latina y el Caribe. Se desempeñó como encargada de proyectos especiales para la presidencia de Coparmex Michoacán. Bueno, pues sin más rodeos vamos a las primeras intervenciones para ver si coalicionamos o colisionamos. El presidente Donald Trump es también dueño de una empresa homónima, además de que ha sido productor de algunos programas televisivos de belleza, como ya lo sabemos hubo una polémica por ahí, y sin embargo durante las elecciones mucho se habló sobre las empresas que dejó en bancarrota. ¿Qué nos pueden decir acerca de ellas? ¿Son sólidas o existe un riesgo latente de que las lleve también a la bancarrota? ¿Pensamos contigo? Él siempre ha sostenido un tema de conflicto de intereses, es bien importante estar como muy pendiente de qué es lo que ocurre en términos de cuántos beneficios o no te puede generar el vincular relaciones de poder con relaciones económicas en este sentido. Y la parte más importante de ahí me parece que tiene que ver con los controles y los contrapesos en Estados Unidos, que tienen una institucionalidad que puede funcionar muy bien y que se ha estado denotando. Hubo incluso en algún momento en la Torre de Trump un evento internacional que fue muy comentado, porque además se generó, digamos, la polémica de que se incrementaron el número de reservaciones al interior de la Torre Trump, resultado de este evento que era un evento de Estado. Entonces me parece que hay que estar muy de cerca, por supuesto que es un tema de choque, es muy complicado lo que está ocurriendo, pero hay que apostarle a la institucionalidad. Y si hay algo que debemos de aprender justamente de Estados Unidos tiene que ver con esa parte, me parece que los contrapesos son muy valiosos, que se están notando en el tema tanto de los poderes, el poder legislativo como tal, pero también en lo local, territorial, los gobernadores hay quienes han estado haciendo muy bien su chamba, pero también los alcaldes me parece que lo han estado haciendo bastante bien y hay que seguir al pendiente de eso. Lucy, ¿nos puedes ilustrar? Por cierto, bienvenida. Muchísimas gracias. Mira, yo creo que algo que es importante recalcar es que Donald Trump es uno de los empresarios más emblemáticos, no solamente a nivel internacional, es un empresario que se convierte en un estandarte en Estados Unidos, incluso yo estaba revisando en algunas de las cifras, decían Donald Trump se encuentra entre los 100 hombres más ricos y poderosos del mundo. Si bien, como dice Tere, es bien importante revisar el tema de los contrapesos, la verdad es que yo no le veo problema porque no creo que en un país como Estados Unidos dejen que este conflicto de intereses pueda llevarse a cabo. La verdad es que sí, resulta conflictuante de pronto que tú digas, bueno, tengo a un empresario que además está como presidente y que además, bueno, genera una cantidad de millones, pero al mismo tiempo lo hace interesante porque cuando tú dices, bueno, si él accede al poder, no lo está haciendo en la búsqueda de un factor económico. Por supuesto. Bueno, pues vamos con la siguiente información para que nos entremos un poquito más en el tema, ¿no? Vamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sitlali y hoy te voy a dar algunos datos acerca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él tuvo una demanda por parte de la Universidad Trump, pues esto debido a que defraudó a más de 5 mil estudiantes al no ofrecerles, obviamente, un título que acreditara que estaban cursando licenciatura en dicha universidad. Hoy en día, Trump es dueño de una inmobiliaria que cuenta con 14 mil apartamentos en Brooklyn. En 1987 lanzó su primer libro llamado El Arte de la Negociación, que tuvo un nivel de ventas altísimo en Nueva York. A esto sumado que tiene diferentes marcas, Trump Home se dedica a vender ropa de caballero. Y por si tenían el pendiente, también el mandatario de los Estados Unidos se metió al negocio de la comida con su marca Trump Sticks, que vende carne. De acuerdo con el portal El País, su fortuna hoy en día es de 3.700 mil millones de dólares. Es una poca cantidad o mucha cantidad, no lo sé, usted tiene la última palabra. Yo soy Sitlali, nos vemos en la próxima. Bueno, pues ahorita, como vemos, este señor le pone nombre a casi todo lo que hace, le pone nombre a todo, pero también en las elecciones surgió un tema bastante interesante, que fue lo del fraude fiscal de Donald Trump, la evasión de impuestos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lucy? Fíjate que, bueno, quiero hacer una acotación. Yo creo que si hay algo que tiene el actual presidente Trump es un tema de ego. Su torre es la torre Trump y, bueno, la mayoría de las empresas llevan su apellido, su cadena de hoteles, pero bueno, en el tema de la evasión fiscal hay que revisar cuáles han sido las estrategias y de pronto a veces como empresario puedes tener una mala asesoría fiscal. Yo creo que no es conocido, más bien no es desconocido por el resto de los empresarios que normalmente siempre buscan una estrategia de cómo, bueno, pues de cómo llevar a cabo esta evasión. Yo creo que él no ha rayado en la ilegalidad necesariamente, pero sí en el dolo. Justamente por el argumento que da Lucy, yo no estoy de acuerdo en la parte en la que él no necesariamente gestiona un conflicto de intereses, creo que ya lo tiene, que se ha visto beneficiado por su figura misma, porque él ya es una marca misma y pareciera por muchos momentos que su estrategia de generar política pública es a través de Twitter y eso te genera un grado de conocimiento y popularidad que por supuesto impacta directamente en su marca nombre como tal y te impacta negativamente y lo hemos visto en términos de debilidad institucional a la hora de hacer gobierno, porque son dos canchas totalmente distintas. A mí me parece que hay que seguir como muy pendiente, estoy totalmente de acuerdo que es un tema de inteligencia emocional y que es muy peligroso estar gobernando de cara a unas crisis como las que tenemos actualmente a nivel internacional. Está el caso de Corea del Norte, latente, que luego pareciera que es una lucha de ego, sino un conflicto diplomático en situaciones de guerra y que se está yendo por otro lado justamente porque el perfil institucional de él como presidente deja mucho que desear. En absoluto y nos ha puesto un tremendo riesgo a todos. Pero bueno, retomaremos el tema más adelante. Por ahora llegó el momento de ir a una pausa comercial. Allí en Casita espero que nos sigan sintonizando. No se despeguen, que hay más información. Seguimos aquí en su programa Coalicionando y retomando un poco del tema que hablábamos un poquito antes del corte. Pues me parece que precisamente el señor Donald Trump tiene un ego bastante inflado y que está coccionando conflictos internacionales. No solamente lo vemos en su marca. Sí, sin duda alguna. Y lo hablábamos con Lucy, ¿no? El tema también de la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, la cantidad de michoacanos. Yo recuerdo que en algún momento cuando estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores en Cámara de Diputados en 2005 hicimos un estudio y básicamente había cuatro millones de michoacanos en Michoacán, pero cuatro millones de michoacanos en Estados Unidos. Es decir, necesitamos el poder hacer transparente, digamos, qué está pasando con nuestros lazos también de identidad. Y yo me pongo a pensar también como un estadounidense de arraigo en Estados Unidos diciendo, bueno, ¿qué están haciendo todos estos mexicanos acá? Porque además si eso le sumas un poco de ignorancia y un mucho de inseguridad y un discurso tan destructivo como el que tiene el presidente Trump, pues el discurso finalmente trasciende al mensajero y ahí están todos los resultados y el potencial problema que tenemos de crisis humanitaria. Pues por supuesto. Pero ¿sabes qué? Yo también creo, Tere, que el hecho es de que, bueno, estamos viviendo la situación que México está viviendo y sobre todo hablando en términos de comercio, que es mi área de especialidad, es que nosotros como mexicanos lo permitimos. O sea, desde que el Tratado de Libre Comercio se firma, pues ya hace bastantes años, en el 94, parte de mi trabajo fue iniciar mi carrera profesional con la firma del Tratado de Libre Comercio, nosotros veíamos un gran problema. Y es que al menos el 80% de las exportaciones de México se van a ese país. Y entonces dice un economista, Adam Smith, que no puede ser algo positivo cuando tú estás depositando el 80% de tus ventas en una sola canasta. Es como poner todos los huevos de la gallina en una canasta, hablando, bueno, en términos económicos. Entonces, desde aquel entonces, hace, pues ya desde los años 90, vengo diciendo que es un conflicto de intereses y que los empresarios tendríamos que estar buscando alternativas distintas, ¿no? Bueno, pues, súper interesante toda esta información. Pero, para complementar, vamos a ver qué piensa la gente sobre este tema. Otra de las cosas que nos interesa saber aquí en este programa es si realmente los ciudadanos saben quién es el presidente de los Estados Unidos. Y en casita, ¿lo saben? Vamos a ver qué nos dicen. Donald J. Trump. Baracko. Ay, sí, güey. Baracko, me quedé. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. ¿El presidente de Estados Unidos? No. ¿No sabes? No. ¿Sabes quién es el presidente de Estados Unidos? Este, el güerito, ¿cómo se llama? Este, Trump. ¿Cómo? Trump. ¿Cómo se llama? Donald Trump. ¿Cómo? Donald Trump, ¿no? No lo sé pronunciar. No, no importa, no importa. Este, a ver, ayúdame tantito. A ver, dígamelo, yo le ayudo a decirle cómo se dice. Donald. Donald Trump. Donald Trumpas. Donald Trump. Donald Trump. No, no sé. ¿No sabes quién es el presidente de Estados Unidos? No, no sé. Ok. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Este, Trump. Donald Trump. Donald Trump. ¿No sabes? No, no. Mi papá, Donald Trump. Eh, híjole, quién sabe. Eh, algunas, no. ¿Recuerda algunas o nada más sabes que tienen algunas? Creo que el Office Depot, ¿no? Creo que era la de Home Depot. Ok. ¿Sabes? Mmm, la de Viñatería, creo, del vino. Ok. Creo que nada más. Ok. No. ¿No? ¿Ninguna? Tampoco. Este, la verdad no, no conozco muy bien, este, en qué ámbitos tiene sus empresas. Entonces, solamente sé que es empresario y que, pues, maneja mucho, mucho comercio hacia México y hacia otros países. Pues sí, con nombres, conozco hoteles que tienen su nombre en distintas partes del mundo. Tiene un hotel, muy, muy grande, no recuerdo el nombre. Y su esposa tiene una de bolsas y de ropa, pero no recuerdo los nombres, pero sí es muy acaudalado. No, ni nada, la verdad. En este lapso de la presidencia, aún no sabemos quién es el presidente de los Estados Unidos y, sobre todo, cuáles son sus empresas. ¿Qué les parece si vamos a preguntarle a los expertos? Bueno, pues, quiero aprovechar ahorita con esta cápsula tan, este, pues, un poquito graciosa. Este, pues, vamos a mandar algunos saluditos a las personas que nos ven allá, este, en casitas de la página de la Facultad. A Adriana Sánchez, a Judith Mena, a Cristian Santos y a Margarita López. Muchas gracias por vernos. Mientras seguimos con más del tema, ¿no? Es impresionante cómo, pues, las personas ni siquiera saben quién es el presidente, o sea, cómo se desahunan tanto de esta cuestión política. Fíjate que yo creo que lo hemos venido comentando con Tere, es el tema de la desinformación. Es que de pronto aprendemos a comentar, ¿no? Y a compartir muchas de las situaciones que vemos en Facebook y toda la información que se desata. Y, bueno, yo creo que una estrategia de campaña que fue bien utilizada por Trump fue precisamente esa, la de utilizar el Twitter como un medio de comunicación en donde desacredita, este, pues, a los mexicanos. Los mexicanos compartimos, pero sin conocer cuál es el fondo de esto. Yo creo que esto denota perfectamente bien la diferencia entre tener un tema popular y un perfil popular y conocimiento institucional respecto de alguien que además nos está impactando tanto. Creo que, como bien decía Lucy al principio, el problema es también de nosotros como mexicanos, necesitamos diversificarnos, esta es una gran oportunidad, pero además necesitamos elevar el perfil del debate en la materia. Y si nada más nos quedamos en que es el señor güerito y es que es el señor con trompas, y que eso es muy delicado, ¿no? Necesitamos ser mucho más conocedores y estar más informados. Por supuesto. Y, bueno, ahorita esté pasando como esta onda de que Trump nadie lo conoce y así, pues, de igual manera muchas veces los mexicanos no conocemos sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, este tema lo vamos a tocar en el siguiente corte. Mientras vamos a una pausa, les agradecemos a Ian Casita que nos sigan viendo y no se despeguen porque llegamos con más información de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Seguimos aquí en su programa Coalicionando. Les agradecemos que sigan aquí con nosotros. Y, bueno, vamos a retomar lo que estábamos platicando, un poco del Tratado de Libre Comercio. Y, bueno, hay una inquietud latente, pues, en lo que he visto en lo que es redes sociales, que sobre todo sobre si Estados Unidos sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del Telecán, ¿qué país se ve más afectado negativamente, México o Estados Unidos con estas decisiones? Es que, mira, yo creo que hay que partir de un hecho que poca gente sabe. Cuando se firma un Tratado de Libre Comercio, porque, bueno, todo el mundo habla de lo que es un TLC, tenemos que identificar que cuando se firma un Tratado de Libre Comercio, el objetivo principal es la disminución de los aranceles. Entonces, la verdad es que la mayoría de los aranceles están desgrabados. Es decir, la mayoría de los productos que van hacia Estados Unidos no pagan arancel. También tendremos que identificar que México pertenece a un organismo que es la Organización Mundial de Comercio. Y entonces, que como parte de este organismo, nosotros tampoco pagamos aranceles. Es decir, en dado caso de que el Tratado de Libre Comercio se disolviera, no habría tanto problema en el pago de los aranceles. Entonces, volvemos a lo mismo, lo que existe actualmente es una desinformación, porque la verdad es que en términos comerciales la afectación no es mayor. Habría que revisar a lo mejor algunos de los rubros, pero finalmente si no nos amparamos en el TLC, nos podemos amparar bajo lo que es la Organización Mundial de Comercio, que además lo que tiene son aranceles generales y aranceles preferenciales, en los que nosotros, bueno, podemos apoyarnos. Por supuesto, y bueno, ¿qué nos puedes decir tú? Yo creo que hay un gran reto institucional, sobre todo en términos locales. Recuerdo que se hizo una comitiva especial de la Embajada de Canadá en México, y vinieron a visitar y hacer como una revisión, unas reuniones estratégicas a Michoacán específicamente, justamente por el impacto de la cantidad de michoacanos que hay en Estados Unidos. Y querían saber si había como alguna estrategia específica en lo territorial local, institucionalmente hablando, para resolver los próximos retos, de cara a que pudiera o no disolverse el tratado. Y entonces cuando llegan y se enfrentan con perfiles institucionales, como los que hay que decir que tenemos en el estado de Michoacán, pues ellos estaban literalmente yéndose de espaldas. Yo recuerdo que hubo una llamada justamente del gobierno canadiense a la Embajada de Canadá en Estados Unidos, una vez que empezó todo el tema de la potencial renegociación que iba a ocurrir, y ellos se ponen literalmente en estado de alerta en términos diplomáticos, y lo que hacen es soltar a sus informantes más importantes para generar diagnósticos. Y cuando veían la pasividad del gobierno mexicano respecto a lo que estaba ocurriendo y los retos que venían, estaban pasmados. A mí me tranquiliza mucho el tema de conocer al embajador de México en Estados Unidos, don Jerónimo Gutiérrez, tuve el privilegio de que fuera mi jefe en gobernación, él tiene una trayectoria importante en relaciones exteriores también, y creo que de frente a lo que viene es un perfil importante para darle un buen manejo, pero nos hace falta territorializar esos retos, sobre todo en lo local y en estados, que somos tan sensibles de lo que puede o no ocurrir como en el caso de Michoacán. Por supuesto, y bueno, ahorita que hablamos precisamente sobre los michoacanos que hay en Estados Unidos, me imagino que allá el monarca sabe ser más popular que acá, de alguna manera. Otro de los retos, yo creo que hay que apuntalarlo, porque sobre todo estamos en un territorio michoacano que es el principal exportador de muchas de las frutas. Es que más allá de lo que está en la firma del Tratado de Libre Comercio, es aquellas regulaciones que se le llaman regulaciones no arancelarias. Entonces los michoacanos y los mexicanos en general tendríamos que estar preocupados en estar trabajando en las certificaciones y en estar buscando nuevos mercados. Entonces la verdad es que la renegociación del Telecán, yo lo veo como una oportunidad para los mexicanos, yo no lo veo como una amenaza. Como una amenaza, por supuesto. Bueno, y ahorita se aproxima una renegociación, se habla mucho de que creo que va a ser la tercera ronda o algo así de renegociaciones. ¿Qué se espera de esta renegociación? ¿Qué expectativas tenemos de esto? ¿Pueden ser buenos? ¿Es malo? Estábamos en un evento de la revista Expansión hace cosa de tres semanas, llegó el secretario de Hacienda, llegó alguno de los subsecretarios también en materia de comercio exterior y hablaban justamente de este tema y nos decían algo que era muy trascendente, que en otros esquemas de renegociación normalmente para que haya una ronda puede pasar seis meses, un año y que en este lapso de tiempo van al menos tres rondas, y que la intensidad de los procesos de negociación son tantas porque hay un rasgo característico. Además, la falta de conocimiento es muy nociva a la hora de operacionalizar un tratado y si hay algo que ha denotado el presidente de Estados Unidos es desconocimiento en la materia, pero quienes finalmente están gestionando la riqueza, porque además también hay que decirlo con claridad, él no es conocido necesariamente por generar dinero, se conoce también porque ha quebrado muchas de sus empresas familiares, es dinero previo. Entonces, hay que revisar con mucho cuidado eso. ¿Lucy? Pues sí, efectivamente, mira, yo te comentaba hace un momento dentro de los retos que tenemos, es más bien la búsqueda de los nuevos mercados. Si bien van muy avanzadas las negociaciones y el tema de la cantidad de impuestos que se puedan imponer, a mí no me preocupa porque te decía hace un momento, nos podemos amparar en la Organización Mundial de Comercio, que incluso en términos de aranceles nos conviene más apegarnos al acuerdo. Trump tendría que salirse también de la OMC, pues para que pudiera generar una afectación mayor a México. Cuando dice Tere que Trump no conoce de este tema, pues es que no lo conoce, porque cuando dice que va a deshacer un tratado de libre comercio, únicamente se habla de los aranceles. En realidad, si quiere hacer una afectación mayor a los empresarios, pues pondría restricciones no arancelarias, como son certificaciones de calidad, certificaciones técnicas, análisis químicos, o sea, pondría otro tipo de certificaciones, pero en el tema arancelario definitivamente no puede, porque entonces Trump tendría que salir de la OMC, y al renunciar a la OMC está renunciando al comercio con todo el mundo en realidad. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, pues el día de hoy con ustedes hemos entrado en temas bastante interesantes de lo que es el señor Trump. Les agradecemos bastante su presencia, Lucy, Tere, de verdad, muchas gracias por estar aquí en el programa. Pero pues ha llegado casi el momento de irnos a una pausa, porque pues vamos a seguir hablando más de estos temas, pero con otros invitados que vamos a tener aquí en cabina. Muchas gracias, y pues seguimos en su programa coalicionando. Bueno, pues ya nos encontramos aquí nuevamente en el estudio para su programa coalicionando, y pues antes de comenzar a presentar a nuestros invitados, pues quiero mandarle un saludo a Manuel Rodríguez Maldonado, Rafael Cortés Olorzano y a Javier Sandoval, quienes nos observan desde sus casitas. Y bueno, pues primero voy a introducir a la señorita Lupita Santa Cruz, licenciada en comunicación, y pues que obviamente ha tenido bastante experiencia en lo que es este medio, ¿no? Muchas gracias, Raimundo. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en mi alma mater. Perfecto, muchas gracias. Y de este lado tenemos a Elisiam Cañada, licenciada en Derecho, y pues actualmente es regente de lo que es el partido Encuentro Social. Encantado, Raimundo. Y bueno, pues compartir la mesa también con una amiga como Lupita, pues es padrísimo estar aquí, como dices, en nuestra alma mater, ¿verdad? Que nos encanta recorrer estos pasillos y estar aquí con ustedes. Por supuesto. Bueno, pues vamos a lo que nos atañe aquí, ¿no? Pues primero que nada vamos a presentar el tema, que es un poquito hablar sobre lo que es Trump y lo que son sus empresas. Y bueno, sabemos que Trump como marca se ha sabido vender muy bien, ¿no? O sea, hemos visto cambios en películas, en series y todo eso, y finalmente su único propósito es vender su imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes esta cuestión de Trump vendiéndose a sí mismo? Pues él, el señor, es un show business, de todo hace negocios, ¿no? Lo comentaban las compañeras que nos antecedieron. Hace poco leí un libro de Oppenheimer, Crear o Morir, en donde te lo ponen de ejemplo. Trump es de los que no le tienen miedo al fracaso. Fíjate que es una gran diferencia con la mentalidad que tenemos los latinoamericanos y los mexicanos. Si tú intentas alguna vez un negocio en tu vida y te fracasa, fracasaste para toda la vida, porque no te levantas, no te permites, no te das otra oportunidad, pero la misma sociedad además te señala como fracasado. En Estados Unidos tienen una mentalidad diferente. Allá es lo experimento y si no sirvió, pues a lo que sigue, ¿no? Es inmediatamente un cambio. El señor, como lo comentaban, ha tenido grandes fracasos. Ha llegado a estar en bancarrota, ha llegado a solicitar créditos a los bancos, pero mira, o sea, actualmente nos dicen que se estima su fortuna en 3.700 millones de dólares. O sea, imagínate nada más. Es accionista o tiene inversiones en empresas como Apple, Microsoft y PepsiCo, para empezar. Pues magnate de lo mejor, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo comentaba hoy con mis compañeros de trabajo, Eliasim, y dicen, no, pues ya casi le anda llegando lo que yo traigo, ¿no? Aquí traigo algo de morralla por si acaso nos hace falta. Sí. Por supuesto. Eliasim, por favor, ¿nos puedes comentar más al respecto de este tema? Gente, que realmente es un tema interesantísimo, ¿no? O sea, el fenómeno Trump como tal es un fenómeno que es primero como empresario, ¿no? Por supuesto. Y es un empresario que logró traspasar de la barrera empresarial a la política con todas las adversidades, ¿no? Es decir, lo dejaron jugar porque pensaban que no iba a pasar. Es un loco, decíamos. No, no, a pasar dentro del mismo partido, ¿no? De las rondas estas como preliminares. Las internas las llamamos nosotros, ¿no? La pre de la pre de la pre. Y bueno, en esa va a caer, ¿no? Y pasó una, pasó otra, finalmente termina siendo el candidato, posteriormente termina ganando la presidencia de la república. Y Trump finalmente es eso, es todo el mundo conoce la marca Trump como marca, ¿no? Lo que se dice es el nombre marca, ¿no? Es el nombre franquicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Trump como marca siempre ha dicho la torre Trump, el casino Trump, el agua Trump, el traje Trump, las trompadas, ¿no? Hasta el peinado. Hasta el peinado, todas las cuestiones. Pero cuando lo pensamos, Trump es un suceso. Es una marca. Es una marca muy interesante. Es una marca. Muchas empresas a las cuales él es accionista. Es decir, Trump aparte es alguien que se la ha jugado en esta vida muy poco en la inversión sólida y mucho en la inversión especulativa. Y eso te dice de lo que es él. Es un hombre que se dedica a especular con lo que le está teniendo y con su fortuna. Bueno y... Y lo vemos hasta en la forma de ser política, ¿no? Sí, hace política. Especulando. Especulando. Y de hecho, le ha ido bien, o sea, vea dónde están y él se ha salido a vender tanto bien en televisión. En televisión, en internet, sobre todo redes sociales fue lo que más usó a este sexenio, a este último gobierno, campaña, para pues posicionarse, ¿no? Pero bueno, también se han escuchado muchos escándalos de él y uno de ellos, pues, no sé si lo recuerdan, fue la cuestión del programa este de las señoritas que tenía él. Y pues, no, o sea, era uno de sus programas. El Miss Universo. El Miss Universo, pero con niñas, pues, más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Esto afectó su imagen de manera negativa o de una manera positiva? Mira, las características de Donald Trump es que es audaz. Él tiene su marca propia, como ya lo mencionábamos, pero además no le tiene miedo. O sea, no le da miedo nada y se enfrenta a todo. Es muy cuestionable siempre, los concursos de belleza infantil en Estados Unidos son muy populares, pero se ha demostrado, pues, que se somete a las niñas a una serie de explotación, ¿no? Bueno, si lo vemos en el Miss Universo con las señoritas ya más grandecitas de 18 años, cómo las someten a rutinas de verdad extenuantes de dietas, de ejercicios para que estén delgadas, muchas de ellas han llegado a estar en situaciones críticas, muchos escándalos de por medio. No dudamos y se ha puesto muchas veces en duda el que sean concursos arreglados y que dependiendo muchas veces de la situación económica y política del mundo, se determina quién gana, ¿no? Ha habido momentos en que ha sido muy cuestionable esta situación, pero él ha seguido adelante. No creo que le interese lo más mínimo lo que piensen de él. Creo que aquí su calidad humana jamás ha sido como que algo que a él... El ejemplo seguir, ¿no? No, ni que a él le afecte, o sea, sabemos de verdad que es un vulgar, que es un patán... Misógino. Es misógino. Que es misógino. Es un egomán finalmente, ¿no? O sea, Trump es el clásico ejemplo de cuando alguien tiene un ego grande, bueno, estás hablando de Trump, ¿no? Y como decías, lo que la gente opine de él... Le vale. No le importa mientras estén hablando de él, porque una cuestión que ha hipatializado muy bien es que mientras que él habla, él vende, ¿no? Si su nombre es la marca y la marca es la que vende, pues es como de todo, o sea, santo que no es visto, santo que no es adorado, y él le encanta que lo adore. No importa cómo estén hablando de él, ¿no? Y sus condiciones morales, pues, las ha dejado muy claras, pues, no sé, finalmente nunca ha sido alguien que sea una persona que se conduzca con probidad, con honradez. Es el primer presidente de Estados Unidos que no hace una declaración de su patrimonio fiscal y una serie de cuestiones. De tal manera que todo el actuar de Trump siempre ha dicho, yo soy así, yo soy patán, yo soy misógino, yo soy una serie de cuestiones, a mí no me importa. Pero mientras que ustedes estén aceptándome así... Lo compran de tal manera que es presidente de Estados Unidos, lo compran de tal manera de que sus empresas siguen estando, y tiene la mejor empresa del mundo, Estados Unidos. Pues sí, ¿no? Y mencionábamos esto de su narcisismo, claro, es una persona bastante, pues, egocéntrica y que, pues, sin duda, eso es precisamente lo mismo que lo ha llevado hasta donde está. O sea, finalmente, como tú dices, preferiríamos hablar de él que no hablar y no sé qué opinión. Y él prefiere, y él prefiere que hablemos, sea malo, sea pestes, pero que hablemos. Y no sé qué opinen ustedes, pero yo creo que esta cuestión que él tiene es lo que precisamente lo puso ahí, o sea, y creo que en esa parte nosotros somos en parte responsables por... Por comprarlo. Exactamente, o sea, hablamos de él, o sea, bien o mal, pero siempre estamos ahí en Facebook, en todas partes comentando. Hay una máxima de la política y del marketing, y que es que mientras hablen de ti, ya es ganancia, ¿no? Ya vas ganando. Y yo creo que él la aplica al máximo. Yo no sé si ustedes, Eliasim, Raimundo, se han preguntado, ¿por qué ganó? Porque se vende, como ya dijimos, como un producto, pero se vende a la clase obrera, a la más baja socioeconómicamente, hablando de Estados Unidos. Y despierta sus más bajos instintos de poder y de supremacía. Creo que tenemos que hacer corte. Bueno, pues, llegó el momento precisamente de irnos a un corte comercial y regresamos y retomando el tema de Trump. Así que muchas gracias, sigan sintonizándonos y regresamos. Bueno, pues, hasta ahora todo esto bastante interesante, lo que hemos estado platicando, la verdad, bastante a gusto, ¿no? Pero, pues, ahora vamos a otro tema, ¿no? Lo que es el tratado de libre comercio. Bueno, pues, regresamos, pues, retomando el tema anteriormente. Y, pues, bueno, como ya lo sabemos, se están pactando nuevas negociaciones, ¿no? Y creo que se avecina una muy pronto. ¿Qué explicativas tienen de este tratado? Y, bueno, pues, ¿creen que esto pueda liberar un poco la tensión social que existe? Pues, en los próximos días, creo que es los veintitantos de este mes, ajá, habrá de haber una nueva ronda, creo que es la tercera ronda, en donde habrán de tratar tres temas fundamentales, que es lo laboral, que creo que es donde va a estar ahí un tremendo apretón de los temas, en el tema energético y en el tema del medio ambiente, que creo que es donde hay un poco más de coincidencias. Sin lugar a dudas, es muy importante el tratado de libre comercio para México. ¿Por qué? Porque nos representa el 85% del intercambio comercial para el país. Entonces, sí es importante para nosotros. Yo coincido con las panelistas que nos antecedieron. México debe de buscar una, ampliarse más a otros mercados. Si quieres, dejo hasta aquí mi participación para darle oportunidad. Antes de que participes, vamos a ver el Vox Ponguli para ver qué piensa la gente del tratado de libre comercio. Y efectivamente, Raya, ya nos encontramos en el centro de Morelia. Le vamos a preguntar a la gente si sabe sobre el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México. Ustedes lo saben en casa. Vamos a ver. Realmente, si uno analiza el tratado de libre comercio, las empresas mexicanas están en desventaja contra las grandes corporativas estadounidenses. Por lo cual, si este, a pesar de estar en desventaja, si este tratado se llega a romper, económicamente el país puede llegar a la baja, a caer. Pues yo creo que se van a abrir más mercados. Eso nos va a dar la oportunidad de que se abran más mercados para diferentes países. Entonces, yo creo que en lo que respecta a México, ese no sería un problema si el tratado de libre comercio no se llevara a realizar con Estados Unidos. Cuando se firmó el tratado de libre comercio, se pusieron algunos candados para que los tres países que participan en ellos cumplieran cabalmente ese tratado. Entonces, ¿qué pasaría? Pues estaría incumpliendo con ese contrato. Pues en sí nos afectaría a nosotros porque somos como que los que importamos a Estados Unidos y pues sin ese contrato, pues nosotros nos veríamos afectados. No, ni idea. Pues ingresos, ¿no? Entre los tres países. Perderían los tres países. Volveríamos a los tiempos de atrás. ¿En qué aspecto? De que no se permitía el comercio, ni idea aquí para allá, ni idea por acá. La verdad no sé. Pues en que no podemos transitar con mercancía a Estados Unidos y viceversa, ya que ese tratado de hace muchos años nos ha permitido pasar mucha mercancía de México hacia Canadá y Estados Unidos. Entraremos con el tratado de Guadalupe y todos los estados de Estados Unidos, como es todo Texas, Nuevo México, y todos los estados de ahí se regresarían a nosotros. Con ello nos podemos dar cuenta que a la gente todavía le hace falta mucha información sobre cosas tan sencillas. ¿Qué les parece si le preguntamos a los expertos en el set? Muchas gracias, Jessy. Un saludo desde aquí en cabina. Pues bueno, qué interesante la opinión de la gente, ¿no? Es interesante escucharlo. Pero algo que suena mucho es que realmente la gente no aprueba el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, para ellos sería mejor que no existiera. Entonces, ya sabemos que México se ha encontrado en una situación similar. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Es bueno o es malo que se acepte uno? Fíjate que lo primero que tenemos que recordar es dónde estábamos antes del Tratado de Libre Comercio. Es decir, México en la década de los noventas y previo de cuando se hace el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era un país que estaba cerrado, pues era un país que no tenía comercio exterior, era un país proteccionista. Y finalmente en esa época cuando Carlos Salinas de Gorteri presenta este modelo del Tratado de Libre Comercio, lo primero que tenemos es que los tres países le querían entrar, ¿no? Y ahorita como que esa cuestión no está muy clara, si Estados Unidos le quiere entrar, si quiere salir, dependiendo de cómo salga el Twitter, mañana anda de sentido del humor, el Trump, ¿no? El bipolar también, algo ahí. Es mucho de eso. Y vemos entonces qué es lo que está pasando. A ver, México es un país que hoy en día tiene 46 tratados internacionales con 46 naciones, ¿no? Es decir, ¿no es un país cerrado al mundo? No. Si se cierra el Tratado de Libre Comercio, ya lo comentaban las compañeras que están antes de nosotros, o sea, a ver, tenemos el Tratado Transpacífico, del que forma parte México, del que forma parte Estados Unidos, del que forma parte Canadá. Finalmente hay muchas cuestiones de las reglas del juego que ya están escritas en más de un papel, de tal manera de que si tú de repente dijeras, oye, a esta le doy la vuelta a la hoja, va a estar en blanco, no, la que sigue también ya está escrita, pues, ¿no? Entonces es una cuestión que tenemos que entender. Desde México al momento de negociar es que no somos un boxeador que llegue sin guantes al ring, ¿no? Somos un boxeador que llega con guantes al ring, que si bien para México, Estados Unidos es su primer socio comercial, México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Por supuesto. Ninguno de las dos partes ganan. Y se nos olvida Canadá, pues, Canadá tampoco gana si se rompe esto, ¿no? Entonces, obviamente estamos en un escenario donde las negociaciones debieran ser ganar-ganar, entendiendo que nuestro colchón intermedio, que es Estados Unidos entre Canadá y México, tiene una política muy ambigua. Pues, o sea, finalmente el tema es que pareciera que es errático, sin embargo, no lo es. Es decir, cuando nosotros vemos de repente, pues, mucho ruido en la información, Estados Unidos no está siendo errático. A ver, lo que pasa es siendo muy claro. A ver, desde el principio que planteó su campaña política, Trump dijo qué quería y qué no quería. Y Estados Unidos tiene, ya lo comentabas, algunos temas muy concretos que quiere ver. Primero, uno antes de eso es el tema del déficit comercial, ¿no? Tiene un déficit comercial de cerca de 64 mil millones de dólares anualmente, es decir, a favor de México, ¿no? Entonces, cuando empezó el TLC, era al revés. Todo está a favor de Estados Unidos y ahorita conseguimos un esquema muy interesante, ¿no? De todas maneras, Estados Unidos tiene un broncón de déficits. ¿Por qué? Porque México está en cuarto lugar en sus cuestiones de tratados de libre comercio con los déficits de Estados Unidos. Con China, con Europa, con varios otros países, tiene un mucho mayor déficit. A nivel internacional, el déficit más grande lo tiene entre Estados Unidos y China. Entonces, no es la moneda de cambio para salvar la economía americana con la visión Trump, el tema del TLC. Pero sí es un punto interesante. Dos, el tema laboral y el tema laboral versus el tema migración. Una cuestión que sí interesa mucho regular a Estados Unidos es la migración, ¿no? Y yo creo que ahí hay cuestiones muy interesantes que decir. Más bien, yo creo que puede ser la moneda de cambio, ¿no? Que está tratando de presionar a través del tratado, precisamente. Y que el tema que realmente le interesa es el de la migración. Sí, mucha gente ha comentado que si... Yo nunca tuve oportunidad de ver este programa del aprendiz. Pero dicen que utiliza las mismas tácticas y técnicas en una negociación real tan importante como es el tratado, ¿no? De amedrentar, de asustar, de tratar de acorralar. Dicen que esa siempre ha sido la estrategia de Donald que utiliza en sus negocios. Es un hombre muy agresivo. Pero, lamentablemente, vemos que en la política no estamos acostumbrados a ese tipo de conducta, que es lo que nos confunde porque esperaríamos un presidente negociador de primer nivel, como dice Seleacín, ganar, ganar. Yo creo que en esto, si se llegara a terminar, no gana en particular ninguno de los dos. Y creo que lo de fondo es el tema migratorio. El tema que está un poco relacionado también con el tema laboral, que es lo que realmente trae, como lo dijiste, ha sido un tema de campaña. Bueno, pues es momento de irnos a un corte. Ahorita regresamos a este tema del tratado de libre comercio y vamos cerrando porque ya casi vamos entrando al último bloque del programa. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a esta última ronda aquí en su programa Coalicionando y ya para ir cerrando me gustaría que cada quien me diera una breve conclusión. Si no, sin antes, si me pudieras explicar un poco qué va a pasar con el dólar. Va a subir, va a bajar y ahí pues concluimos. Pues bueno, es una pregunta muy interesante. Se espera que si al final de las negociaciones que se especula sean a finales de este año, principios de enero del próximo año. Si las negociaciones son positivas, tiene que bajar entre un 14 y un 15% el valor del dólar respecto a cuando inició la negociación. De tal manera que debe estar cerrando cerca de los 17 pesos por dólar. Por sentido contrario, en el caso de que no la especulación cambiaría mucho y se espera una variable de hasta 22 pesos por dólar si la negociación no resultara positiva. Para concluir, desde el principio se plantearon de 6 a 9 rondas que no van a exceder de enero. Normalmente son negociaciones que duran cerca de 3 a 4 años. Lo que yo creo es que ya están escritas las cartas sobre la mesa y nada más estamos poniendo los puntos en las sillas en la negociación. Recordar que esto no es una negociación de un tratado de comercio entre países es un tratado regional que compite con las regiones del mundo y jamás van a dejar ninguno de los tres países que perdamos el empoderamiento a nivel mundial. Bueno, pues no sé qué más podamos comentar sobre este tema. O sea, finalmente retomando un poco lo que es Trump y no solamente lo que es el tratado de libre comercio sino también lo que es Trump como candidato, como político, pues voy contigo. Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero agradecerles la invitación. De verdad que ha sido muy agradable estar esta tarde aquí con ustedes. Recordar, recordábamos incluso cuando empezábamos en estos estudios de televisión. Pero ya cerrando este tema, estamos en espera de que las negociaciones se den en un ambiente, como lo decía Eliasim, de ganar-ganar. Todos esperamos que estén a la altura nuestros gobernantes de lo que el mundo requiere, esta estabilidad económica y política, porque como lo dice Eliasim, no solamente va a impactar el tema de México, de Estados Unidos y de Canadá, sino del mundo entero. Es un acuerdo comercial muy importante, lo reitero. Para México le representa el 85% del intercambio comercial. Si es oportunidad, yo siempre creo que las crisis son oportunidades para aprovecharlas y crecer, para que México comience a explorar otros mercados. Y lo hemos venido platicando, cuando nos vimos ya en esta disyuntiva, ya mucha gente empezó a exportar más aguacate a Europa, por ejemplo. No cerrarnos a las posibilidades. Sí estamos en una situación ahorita de que para México le representaría un gran alivio salir bien librado, tan solo en algo como lo acaban de comentar, el nivel o el valor del dólar. La especulación nos hace mucho daño a México. Entonces esperamos que todo sea a la altura, que sea al nivel de lo que se requiere. Y quizás voy a sonar un tanto chocante con lo que voy a comentar, pero cuando hablan de un muro que se construye en la frontera, el muro está desde hace mucho tiempo. Sí, por supuesto. Es como nada más un mensaje mental, psicológico de Trump, pero si tú vas a la frontera de Tijuana con San Diego, está en el muro. Siempre está. Es un muro tremendo. Ahí está. Y fíjate que también para concluir un punto que casi nadie está tocando, son las cuestiones de las reglas de origen, que son una cuestión que se va a empezar a analizar muy interesante en estos próximos días. Es decir, todos los productos que se elaboran en México, pero que vienen de todas partes del mundo y que terminan entrando sin aranceles para Estados Unidos, las reglas de origen se van a tener que ver. El comercio electrónico. Hace 20 años que se hizo el TLC original, no había comercio electrónico. Se va a tener que regular. Y por último, una cuestión que también ya comentabas, que es en materia de los energéticos. La vez pasada, los energéticos no estaban en la mesa de libre comercio. Hoy en día, los energéticos están en la mesa de libre comercio de los tres países y es una bolsa increíble para negociar. Híjole, pues ahorita hablando con el panorama que tenemos actualmente, pues también concluir un poco sobre lo que es Donald Trump como presidente y como empresario. ¿Cómo va a llevar el país de Estados Unidos como empresa? O sea, va a estar manejando. Es que es el manejo que le ha estado dando. Lo decía a final de cuentas. Él ganó, lo contrató la empresa más grande del mundo y más importante que es el gobierno. Yo creo que muchos estadounidenses están de verdad aterrorizados con las decisiones que ha tomado. Pero algo importante que me decía mi hermana que vive en Estados Unidos es, a diferencia de México, el presidente no puede tomar decisiones unilaterales. Allá hay un equilibrio muy fuerte que es el Congreso y que hemos visto que ha frenado varias de sus iniciativas y que no, pues es como el rey del mundo. No puede tomar decisiones a final de cuentas de manera unilateral. Entonces, hay una gran especulación respecto a si va a concluir o no va a concluir. Porque al tocar los grandes intereses económicos de varios senadores, porque hay varios senadores de Estados Unidos que son empresarios mundiales, pues creo que ahí pudiera venir una situación en que ellos determinen qué es lo más conveniente para Estados Unidos y para el mundo. Claro, y bueno, pues sabemos que Donald Trump ha llevado a varias de sus empresas también a la bancarrota. Entonces, esperemos que no sea el modelo. Esperamos que no, que no lleve al mundo, por favor. Recuerdo precisamente un capítulo de Simpson, donde supuestamente él queda de presidente y lleva a la quiebra de Estados Unidos. Esperemos que no sea la calca de la realidad, ¿verdad? Que no sea. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Al contrario. Gracias, Raimundo. Gracias a la universidad. Por apoyarnos todo. Muy interesante la plática. Felicia. Muchas gracias, Raimundo. Encantado de estar aquí. Gracias a Lubac. Lupita, encantado de estar aquí sentados juntos. Igualmente. De coincidir nuevamente. Como siempre. Pues muchísimas gracias, como siempre es un gusto saludarlos aquí en cabina en Coalicionando. Y bueno, pues como pudimos ver, tenemos un montón de colisiones, de debates, pero seguimos al final llegando a muchos acuerdos. Closy, estamos en su programa Coalicionando y precisamente eso es lo que hacemos, llegar a algún acuerdo. Muchísimas gracias por su compañía, agradecemos allá en producción, allá en sus casitas que nos están viendo. Nos vemos en la próxima transmisión. Vámonos. Muchas gracias. 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 Gracias.